y qué pasa chico chicas de youtube soy mister we sim y estamos en un nuevo vídeo de sky blog en el episodio número 38 chicos y bueno pues aquí estamos detrás de los muros y chicos en un nuevo episodio de sky blog vamos a hacer bastantes cositas pero primero que nada quiero comentar un par de cositas y mandar saludos vale que primero que nada voy a mandarle vale chicos pues le quiero mandar rápidamente un saludo a que tengo mi lista un saludo a batman un saludo a pipe beat un saludo a el y angel y un saludo a gujax vale chicos gujax x 90 que le quiero mandar un agradecimiento por 20 y un gran saludo y un gran abrazo ya que este suscriptor me hizo como aproximadamente yo creo 15 intros por 17 nuevas intros chicos que de hecho pedazo de skin la que pudieron ver en el principio de este vídeo es una de sus creaciones así que me hizo otras más como unas 17 aproximadamente si no me falla la memoria y la verdad es que todas me encantaron pero pues próximamente las estarán viendo en los distintos vídeos del canal así que en verdad muchas gracias y también me hizo dos autos nuevas así que pues una la tendrán al final y la otra posiblemente en el siguiente vale así que pues muchas gracias por 20 y en verdad espero 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 que este que les haya que les gusten más que nada y pues en verdad muchas gracias las cuidaré y las usaré correctamente y muchas 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 gracias vale pues vale continuando con el episodio vale chicos continuando con el super mega episodio vamos a hacer una granja de ovejas primero que nada quiero empezar con una de ovejas pero primero que nada voy a enseñarles un poquito el proyecto gold vale voy a abrir esto para poder craftearlo y bueno pues el proyecto super buge vale voy a una mesa de crafteo para que ver si se me desbugea vale pues en serio vas a tener que hacer en serio voy a tener que dios no sé si es parte vale creo que se desbugea vale nada y se arregla se arregla vale proyecto gold vale les quiero enseñar ahora si el proyecto gold que no les pude enseñar pues perdí el archivo básicamente de ese tuve muchos problemas porque pues no me reconocía bien el nivel era demasiado show que de hecho me llegué a estresar y en verdad pues ya no quise seguir con eso borré y perdí en unas ocasiones el episodio y entonces pues lo dejé por la paz ahí vale entonces ahora si pues les voy a enseñar un poquito de lo que hemos estado trabajando panda y yo en el proyecto gold vale que es un proyecto gold es el proyecto donde vamos a hacer una zona de full oro vamos a intentar hacerlo un castillo de oro vamos a bajar y pues aquí sigue lo de la lava no me acordaba a ver si ahorita lo puedo arreglar en un ratito pero bueno pues aquí tenemos el proyecto gold vale todo esto está lleno de oro vale es demasiado oro bastante dinero en oro la verdad pero bueno pues no importa más aparte no es tanto del level de hoy oye wey si estoy haciendo por directo pues ni tanto porque este es uno de los bloques que no da por decirlo mucho mucho level hay muchos más bloques que me dan más leveles puedo conseguir muchos más fáciles pero pues este da un neutro y la verdad es que es bonito y quería hacer esta idea de hace mucho tiempo así que de una vez pude hacer bueno puedo hacerlo vale por toda la disposición vale entonces vale pues les voy a enseñar un poquito esto en estos momentos la il perdón la mis level es de 1600 bueno la de la de nosotros es la de 1638 y vale 1638 vale el top está súper lejos vale pero pues poco a poco podremos ir avanzando así que nada pues tendré que seguir poniendo todavía un poquito más de bloques y pues vamos a ir avanzando un poquito a poquito vale si le damos actualizar is level 1640 vale va poco a poco poco a poco vale ya más o menos ven más o menos la notan la diferencia vale pero pues próximamente pues nos iremos más a saco por el top vale estás grabando no contestes si estás grabando bueno saludo para eduardo gamer 666 es el número del diablo pero bueno bueno pues vamos a seguir poniendo todo esto por aquí perfectamente y más o menos ya pueden ver la cantidad de level que se sube un poquito con esto vale ya me gaste bastantes stacks aquí poniéndolo y hablando como loco así que bueno todo esto por aquí perfecto y pues ahorita le damos un poquito más el resultado no voy a poner todo no se preocupen vale yo creo que con este is level il 1642 vale vale pues más o menos así poco a poco vamos a ver que poco a poco vamos a ir subiendo así que no hay ningún problema voy a dejar todo esto por aquí después pues comprar un poquito más de oro es bastante tedioso comprarlo pero bueno como digo hay mejores bloques para poder hacer granja perdón para tener el level pero pues que yo creo que esto es muy bonito vale entonces vale pues bueno vamos a proceder con la granja de ovejas perdón de lana más que nada quiero la granja de lana para venderla en el war más aparte de que está bastante bien etc 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 así que bueno pues voy a ir por los materiales aunque ya lo estoy recogiendo no sé por qué exactamente digo eso si ya lo estoy obteniendo pero de todas maneras yo creo que me voy a ir por un corte y nos vemos en la zona de máquinas porque ahí será la construcción vale entonces ahora sí nos vemos en un rato vale chicos estando en zona de máquinas vamos a estar aquí trabajando con la granja así que yo creo que en esta sección va a estar bastante bien posiblemente aunque no sé si pegarme hacia aquí porque a ver aquí está mi house vale no entonces voy a hacerlo del lado contrario para que no esté cargando tantas cosas del lado de atrás de los moros este ya sería en frente de los moros así que vale pues creo que lo puedo tener como una muy buena referencia vale entonces vamos a hacer una granja yo creo que en la esquina de acá que nunca ocupo nada como tal aquí vale si por aquí yo creo que debería estar bien vale vamos a hacer la granja vamos a agarrar lo que es estos tres yo creo que si podría quedar bien así que vale vamos a hacerlo un poquito a lo elevado y vale pues vamos a hacer una granjita de lana vale en este pues vamos a ocupar básicamente claramente vamos a ocupar ovejas ya de hecho aquí traigo aunque ahorita las vamos a reproducir por el tema de que vamos a necesitar un poquito más vale vámonos a hacerlo esto de seis y vale aquí es para que pues las ovejas coman básicamente y más fácil y pues pueda crecer más rápido su lana y pues pues no sea más eficiente la granja vale vale pues esta granja es la de snowcraft snow, snowcraft algo así si no mal recuerdo snow, snow, snowcraft aproximada, no este bueno este no porque este también es bloque transparente creo que no debería de haber problemas vale vale si por ahora o hasta de hecho se lo puedo poner de este lado para que no se vea ya no sería tanto de simetría pero se vería bien vale lo del tema del cristal lo siento mucho si ya he estado bastante usando este cristal pero es que la verdad es que toda me sobra bastante de este color como pudieron ver cuando estaba obteniéndolo y pues nada es bonito y ni modo tendría que usarlo vale vale a partir de aquí vamos a tener que poner hay que hacer una tipo subida así que vamos a necesitar los estos barrotes paredes, paredes de piedra más que nada esto por aquí y voy a necesitar todavía bloques que se me olvidó traer vamos a dar yo creo que por cuarzo sería bonito vamos por un poquito de cuarzo cuarzo esco 4 no, 5 perdón 5, vámonos por aquí también el Wither se murió no sé exactamente qué pasó desapareció simplemente no sé no hay nada de rastro y justamente pueden decir oye güey pues estaba prendido y se murió asfixiado pero estaba apagado cuando yo quería ver el Wither básicamente entonces es un poco extraño pero bueno murió lo intenté renombrar otra vez pero ahora me decía que ya no se puede renombrar no sé creo que fue un cambio que hizo Yellow pues ni modo vale pues ni pecs por algo lo puso el señor Yellow pues ni pecs vale y vamos a hacer aquí otro piso para que en realidad la granja es más más grande pero pues la verdad es que no necesito tanta y pues creo que hay un límite de mobs por lo que tengo entendido de animales vaya así que tengo entendido eso así que por si acaso pues tampoco abusar tanto vale porque aparte es bastante detalloso ese tema de que de los mobs vale porque necesita dos ovejas aproximadamente por bloque así que pues van a ser bastantes ovejas y tampoco quiero tanto lag ni nada vale bien pues vamos a agarrar todo esto que ya sería aquí la zona de la bajada vale bueno si todo esto por aquí vale es la primera vez que creo que me pongo a trabajar directamente no sé ahora como que no mencioné nada estoy muy callado hoy también vale bien y vamos a elevarnos perfecto bien pues aquí caerían las ovejas y pues se las llevarían hacia acá vale nice vale el tema ya no puedo salir aquí no, no puedo salir bien vale por aquí vamos a tener que estar trabajando por aquí todo esto para que no salga ninguna de las ovejas que las conozco como son y se van a escapar luego, luego vale esto por aquí esto por aquí bien vale creo que voy a tener que poner que las ovejas bueno vamos a quitar esta parte y en esta parte voy a tener que sacarlo un poquito más para que ahí pongamos agua y la corriente de agua se las lleve vale bien agarramos lo que es el agua y lo ponemos justo aquí vamos a ver y perfecto vale aquí ya no debería de pasar vale perfecto las ovejas subirían y desde aquí pues estarían moviéndose vale me faltaron los carteles ahora que lo estoy viendo pero bueno vamos a tirar esto y nos vamos directamente por los carteles vale es un segundito bien es dos cinco vale perfecto y por acá perfecto en aquí bien vale donde era era aproximadamente aquí todo esto ellas se van a tirar por aquí y aquí tenemos que poner otro tipo de corriente vale para lo mismo para que se las lleve un poquito lejos las ovejas y no estén molestando básicamente todo esto por aquí todo esto directamente por aquí aunque también me va a faltar un poquito de no creo que no vale no creo que no bien terminando esto vamos a poner lo que es el hielo para que haga la corriente de agua no miento un segundo vamos a agarrar este bloque este bloque vamos a agarrar nuestra cajita nuestra shulker de de herramientas misteriosas no mentira nuestras herramientas de pues de redstone básicamente quitamos esto y ahora si podemos romper el hielo vale sacamos el bloque y agarramos los carteles para ponerlo directamente aquí bien pues así quedaría más o menos la granja vale por aquí subirían las estas vaquitas mousse perdón las ovejas y por aquí caerían vale sería más o menos un tipo reloj vale nada más tendríamos que hacer una zona de recolecta recolectación recolección recolectación andale aquí está bien vale entonces aquí estaríamos con las tijeras yo creo que voy a tener que hacer aquí un sistema o por acá o hasta atrás que tanto espacio tengo atrás bastante me agrada me agrada la verdad vale vamos a hacerlo de este lado perfecto vamos a quitar todo esto por aquí voy a tener que hacer un reloj simplemente para que me dispense XP y vale podríamos probarlo pero bueno vamos a probarlo creo que está todo vamos a poner aquí la oveja oveja 1 oveja 2 esa oveja esa oveja vamos a darles de comer y tengo no tengo polvo de hueso vamos por un poquito de polvo de hueso simplemente lo que voy a hacer es pintar todas las ovejas blancas para que sea neutra y ya si no pues ya después las cambio pero de momento no quiero de otros colores de momento perfecto polvo de hueso y isgo 5 perfecto vale vamos rápidamente la granjita de vacas trabajando normalmente bien la pintamos y le damos de comer a las otras dos que me faltaban vale vale pues esto sería prácticamente la granja simplemente nos faltaría que sean muchas vale me faltarían bastantes ovejas pero como son algo caras pues mejor le voy a dar un rato para reproducirlas yo mismo y pues ya después vale por aquí ya después se les enseño ya terminada y AFK vale entonces vale todo esto por aquí perfecto esto subirían perfecto esto lo podríamos cerrar bueno vamos a cerrar pero vamos a romper este para poder darles de comer vale entonces vale aquí se me salió se salió una ah vale ya sé de dónde vale por lo menos lo voy a cerrar porque no deberían de estar chiquitas y esto tristemente la mataré tristemente tristemente vale ya teniendo bastantes ovejas pues ellas mismas se van a subir vamos a ver si las podemos traer bien el agua las va a traer aquí y pues ellas con la misma hitbox van a estar chocando se van a mover todo lo normal vale entonces vale pues así más o menos funcionaría la granja estaríamos aquí nosotros trabajando perdón aquí estaríamos aquí picando bueno cortándoles la lana y por aquí pues estaría saliendo la producción de nuestra lana todo esto por aquí creo que todo está en orden si creo que no me falta nada nada más me faltaría un poquito más OP el sistema de almacén y una zona totalmente FK de hecho la zona FK la podemos hacer en estos momentos voy a hacerla un poquito más expansión todo esto por aquí y todo esto vale es bastante sencillita esta granja la verdad es que se la recomiendo bastante y es bastante eficiente bien todo esto por aquí y ahora voy a tener que poner por aquí el reloj ajá si por aquí está bien vamos a tener que poner el reloj para que me esté dispensando el agua perdón XP cada cierto tiempo aquí tengo un montón de basura que por cierto esto me lo dieron en los regalos así que muchas gracias el que me lo dio me dieron una manzana de las de noche y una manzana dorada y decía que soy el mejor así que muchas gracias que ahorita me acabo de recordar por ver esa manzana y vale vale y a partir de ahí podemos poner un reloj para que nos esté dispensando un poquito de XP a ver si ahorita le pongo XP a las tijeras y listo pues esto sería todo vale no del episodio claro aclaro aclaro vale yo creo que aquí pondremos una subidita después la de coro yo creo que un poquito mejor y aquí estaríamos AFK y por aquí yo creo que activaríamos y desactivaríamos el reloj vale vamos a ver si ya pueden comer vale creo que no verdad creo que no no creo que no todavía no tengo desactivadas las partículas así que por si por si lo dicen pues eso vale pues simplemente nos faltaría poner el reloj no tengo bloques de redstone aquí se me hace raro pero vamos a intentar poner todo lo demás para que quede todo lo demás listo vale entonces vamos a poner aquí esto voy a poner por aquí esto bien y esto aquí esto aquí y voy a tener que poner esto así si perfecto entonces tenemos ahora el comparador y cuantos bloques yo creo que con un stack o hasta un poquito más de un stack sería suficiente vamos a ponerle un stack no pero de hoppers no son bastante caros vale aquí están pasando creo que ya vale entonces voy a poner el stack de tierra y vamos a necesitar ahora los dos comparadores para que detecten todos los movimientos de esos dos hoppers y por aquí el bloque por aquí el bloque es el típico reloj que tengo en todos los mecanismos creo que de esta IS y no tengo nada de redstone bueno me faltaría un bloque de redstone y el dos polvos entonces me voy a llevar un stack con el wither vale bien vale y vamos a terminarlo directamente vale entonces nada más menciono eso vale chicos vale debería de estar funcionando ya todo vamos a transformar esto polvo aquí y polvo aquí bien ya nada más sería conectarlo directamente y quedaría todo listo vamos a verlo bueno es un stack o sea que va a tardar un buen rato vale voy a tapar un poquito esto y vamos a ver el cambio de hecho voy a poner aquí un bloque que haga referencia como la XP vale bien vale y lo dropea vale es un buen rato yo creo que con eso me debería de bastar voy a intentar a ver si ahora si ya pueden comer que necesito bastantes ovejas pero de por si ya esto ya vale perfecto esta vale son dos nice le das a la otra puedes dar a la otra plox son dos no si son dos vale creo que ya bien y así está perfecto vale ya nada más me faltaría llenarlas bastante de ovejas toda esta sección y podríamos dejarnos ya FK vale entonces yo creo que todavía en un rato lo voy a dejar así voy a estar farmeando las ovejas y en un rato regreso vale voy a darle un poquito de decoración un poquito más de detalle y ahora nos vemos bueno chicos pues sigo farmeando un poquito de ovejas así que por lo mientras en lo que se siguen este despejando un poquito de la comida entonces vamos a hacer otro tipo de granja y esta es una muy especial porque es una granja de conejos chicos es básicamente por lo que he llegado a saber es diseño mío porque busqué bastantes y no había ninguna que me gustara hasta estuve que buscar bueno más bien investigar y modificar algunas y más aparte pues yo tengo ya una hecha más que nada porque esta no es de lava no lleva nada de redstone simplemente que esta es a los saqueo vale a los de botín a los de saqueo que es eso es el encantamiento de la espada de saqueo 3 botín 3 looting creo que es en inglés creo que si no creo que no bueno en chiste pues eso ya ninguno los conocerá entonces más que nada esta granja se enfoca a eso vale no es tanto a la comida quemada no es tanto a nada de eso sino que básicamente va enlazado a que todo sea por botín para conseguir mejores productos si productos vaya vale entonces la vamos a hacer como por aquí yo creo que tengo bastante lag no se si sea buena idea si yo creo que si vale vale pues vamos a trabajarla aquí voy a bajarle los chunks para que tenga un poquito más de fluidez así que bueno voy a hacer aquí es bastante compacta vale no se preocupen porque en verdad es bastante bastante compacta vale entonces pondríamos aquí un cofre ojo cuidado con el cofre el cofre es bastante bastante clave vale voy a poner todo esto por aquí este todavía no lo topamos y vamos a ocupar esta vez el cristal morado vale vamos a poner aquí un cristal moradito voy a quitar este lo siento por el lag no se exactamente porque creo que porque tengo prendido el wither y no se yo siento que es por eso vamos a tapar esto por aquí y yo creo que con esto está bien vale entonces vale aquí van a hacer la zona de muerte vale es una granja bastante sencillita la verdad me encantó cuando la la terminé y me quedó bastante bastante perfecta vale ahorita la vamos a estar viendo nada más que un momento que tengo que checar una cosita que tengo duda vale vale aquí lo tengo vale bien vale pues vamos por aquí ya van tres bloques de altura después de ese cofre y yo creo que ya en esta cuarta vamos a estar si o aquí porque puede ser por varias pero vale yo creo que aquí aunque de hecho no se porque todo lo estoy haciendo como tal de cristal vale pero voy a tener que quitar una parte vale voy a tener que quitar esta parte por aquí bien vale voy a quitar esta parte de cristal para poner poder ponerle otro tipo de bloque para ponerle el este de ladrillo de lenz vale todo esto por aquí uy uy donde se escape esa vaca donde se escape esa vaca vamos a ver si la puedo poner por aquí perfecto bien vamos a ponerlo todo esto de bloque este extraño de se me va el nombre la verdad es que se me va el nombre bueno este bloque ya fin de la discusión este bloque fin de la discusión dije bien perfecto aquí más o menos nos estaríamos viendo cuando ya estén listas esas esos mobs esos es que a ver vamos a ver vamos a ver porque aquí tengo bastantes dudas de cómo hacerlo porque todavía no lo quiero cerrar como tal pero quiero que esté activado el pistón esto aquí porque aquí estás haciendo básicamente lo que quiero es todavía farmear un poquito de conejo y aún no dejarlos caer porque si estoy así entonces esto ya puedo perfecto justo lo que quería bien entonces ahora sí podríamos tapar todo esto y vale pues vale perfecto sí muy bien todo está perfecto todo está de acuerdo al plan subiríamos todavía esto aquí perfecto como pueden ver es bastante compacta simplemente y a través de esta valla que es donde van a estar los que vamos a alimentar a partir de ahí a partir de la valla que es aquí aquí estarían los conejos y yo creo que aproximadamente aquí ya le daríamos de comer pero como vale voy a subir uno más voy a subir uno más porque de momento no van a estar muy a gustos ahí los estos bichos así que aquí tantos tomos de lejos yo creo que desde aquí ya podemos entonces vamos a ponerle todo esto lleno de slabs para que no puedan subir por si acaso y yo creo que ya los puedo poner vale creo que ya no son tanto peligro o todavía me espero vale vamos a esperarnos un poquito más voy a poner aquí un bloque bueno perdón vamos a poner aquí un bloque sí un bloque necesito un bloque un bloque ahí y una trampilla perdón un bar esto es de barrote creo que se le llama y vamos a poner aquí un bloque perfecto y así quedaría más o menos vale pues así quedaría un poquito la granja ahora sería cuestión de poner estos conejos podemos hacer la prueba con uno por ahora vale si es demasiado demasiado bueno con la tontería creo que con estos me debería de alcanzar a ver vamos a intentar darles de comer a ver si llegan a saltar o algo vale no no llegó eso pues uy creo que dos bloques si llegan a saltar de por si tampoco me está dejando vale vale vamos a hacer una cosa vamos a brincar no te muevas no se mueven no se mueven no se mueven vamos a tapar esto y les voy a dar vale son bastantes son bastantes bueno vamos a darle de comer a algunos vale vamos a darle de comer vamos a darles de comer a todos y vamos a dejar todavía un rato a que pase el tiempo no se what en serio así se consiguen las tijeras X lol próxima venta próxima venta estas tijeras X vale pues creo que son todos vale vale yo creo que estos son los que los conejos neutro por decirlo así así que vale perdón creo que cancelé la grabación así que bueno pues más o menos así quedaría esto vale ya sería cuestión nada más de que diéramos un rato para que crezcan quitar el pistón y ya estarían ahí bajar un poquito esto todo esto una planta y ya podríamos estar trabajando vale entonces vale voy a seguir farmeando entre los dos y cuando tenga listo las dos granjas ya ready se las enseño vale así que ahora nos vemos bueno chicos pues así quedaría la granja así que nada más sería cuestión de darles de comer a los conejitos y esperar un buen buen rato a que crezcan van a caer ahorita como van a ver los pequeñines los hijos básicamente vale todo esto por aquí muy bien de hecho esto creo que lo podemos quitar sin problemas vamos a quitarlo si no pues si salen pues ya después lo arreglo ya ni pecs pero no deberían vale hasta que les peguemos no deberían de salir vale entonces vale vamos a intentar darles bien a todos de comer para que haya buena reproducción de de conejitos esto por aquí creo que ya son todos vale y bueno pues aquí caerían todos los conejos y los podríamos matar aquí como pueden ver de hecho por su hitbox pues no caben pero pues nosotros la espada si cabe y podemos matarlos con full drop del saqueo vale y la granja de ovejas pues quedaría también igual ya quedaría a final de cuenta vamos a verla simplemente para que puedan ver como va y vale aquí va vale entonces ya nada más faltar un poquito más de ovejas y por ahorita vamos a ver como va a subir una a ver si podemos ver que empujan a unas creo que ahí va ahí va vamos vamos bueno tendrán que empujarse y aquí nos quedaríamos afk escalándolas vale quitándoles la lana vaya y pues eso básicamente es las granjas que íbamos a hacer hoy así que vamos a levantar a estas para que de una vez vean un poquito y van a estar subiendo así para pues para eso básicamente nos faltaría todavía una planta de arriba pero pues ya sería otra cosa así que bueno pues ya nada más sería cuestión de dejarnos quedarnos afk aquí escalándolas y la otra pues sería afk hasta que podamos matarlos vale así que bueno chicos espero que les haya gustado cualquier like sugerencia son bienvenidas y hasta otra chau 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 chau